Se que el Bajir no se llama no se Se que el Bajir no se llama no se La noche es así su brillo natural Brilla y brilla y brilla con la luz Te doy mi corazón al caer la noche Brilla las estrellas y brilla con tu amor Shines, shines, shines with the love of the stars Brilla, brilla con la luz de las estrellas I see your hands and your face shine I give you all my heart When the night is close, they illuminate the night With the brightness of the light You are power of the stars, I feel your voice Singing with the night shine Shine with me La noche es así su brillo natural Brilla y brilla, brilla con la luz I love you in the stars, shining at night I love your love, shine, shine your love Shine, 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 shine with the love of the stars Shine, shine with the love of the night I love your love, shine, shine, shine and shine Sé que él va a girar No sé, Shiba No sé